Rápido soy y voy al frente toda la gente Llegó el convoy, se vio como una veinte o diecinueve Traemos la plaza en orden y no me estorben La belicanda responde, ya nos conocen El veintisiete se tira en caliente, es muy eficiente Y con los seres que en la montaña no manda la orden Y también lo verde, pase el M Y pura clave especial, por la empresa Shrima Rápido van y van, que vienen todos los seres Traemos el estilo y resalta en la mirada Fiestas de más, dirán que les cuidamos Pero al contrario, rápido yo y voy Y anda quemando en oro blanco El veintisiete se tira en caliente, es muy eficiente Y con los seres que en la montaña no manda la orden Y también lo verde, pase el M El veintisiete se tira en caliente, es muy eficiente